¡Ya! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, wey, wey! ¡Ven con el AXO! ¡Talme que si mueres! Igual que el... ¿De qué? El caeso me mueve. ¡A cada rato! ¡No, ja, ja! ¡Está temblando, wey! ¡Claro, cuidado los carnes! ¡Kilo de porcino! ¡Oye la ratona blanca, wey! ¡Kilos de torcinó! ¡Apagao, wey! ¡Está apagao, va apagar! ¡Kane! ¡Kane! ¡Taljiri! ¡Taljiri! ¡Mira! ¡Mira, mira, me voy a ir! ¡Tipo, wey, o no! ¡He's the... ...Talco Champions... ¡Talcin! Bien... Es... ¡Las tablas! Como esta el medio que este te equivocado... Un... ¡Tayarín! ¡Oh! ¡Tayarín! ¡Coco listo! ¡Coco listo! ¡Yuuu! ¡Yuuu! La guaguay Con una trampa en la cola dijo la suave Soy un ratón Soy un ratón Soy un ratón Soy un ratón Toma 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 Oye Wewn, eliminen al Christopher y después se quitan el título ante ustedes Wewn Si, es que el eliminador Si, es que la dispa Todo contra el Christopher Wewn y después Todo contra el Christopher y después pecan entre ustedes Wewn ¡Calque! ¡Va encima se la arranca, weón! ¡Sus ahí! ¡Sus ahí! ¡Sus ahí, cabezón! ¡Sus ahí, cabezón! ¡Ponísimo! ¡Oh, disculpa, weón! ¡No, una perra, weón! ¡Corre, cabezón! ¡Para, corre! ¡Para, corre! ¡Para! ¿Qué vas a hacer? ¿Señás? ¿Se va enseguiendo? ¡Puta, siempre saca la misma, weón! ¡Se cuenta de la otra, weón! ¡Pura! ¡Pupe ese! ¡Oiche de la raja, weón! ¿Dónde, weón? ¿Por qué me venía una raja aquí, papa? ¿Por qué se le estaría pegado aquí? ¡Pura, ya, weón! ¡Hoye, diga esta guada cerca, zonas, ah! Pero está aquí acá, weón ¡Toma! ¡Ara! Sí, pues, weón, ya se te... ¡Toma! todo contrascrito fue el weonado fue el weon todo contrascrito fue el weon después se verá en el titulo entre ustedes a weonado pero suban ahora, suban, 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 suben, suben, ando weon a weonado, venga a weon a weonado a weonado a weonado, venga a weonado a weonado, venga a weonado a weonado a weonado a weonado a weonado contra el cristo fue el weon está lleno de ketchup que se peguen a weonado a weonado y despues peguen entre ustedes para que no quede con el mismo botito a weonado para que no quede con nada a weonado a a suban weon, suban al ring a 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